¿Por qué en el canal de YouTube te llamas a la MEDA 22? Pues porque fue un canal que se abrió muchísimo antes de que yo empezara a cantar, pues en escenarios, ¿no? Yo cantaba en mi casa, claro, cuando era pequeña, pero en los escenarios empecé a cantar como con 7 años, entonces el canal ya lo tenía abierto de antes, no sé por qué puse a la MEDA 22, pues como cualquier otra cosa. Y luego ya empecé a subir vídeos, vi que la gente los veía y ya por no cambiar el nombre ni cambiar el canal, pues dejé a la MEDA 22 y así estamos con a la MEDA 22.